Ahora, yendo a un paso previo, aquellas personas, sobre todo aquellos jóvenes que están pensando en construir su propia marca personal o que ya lo están haciendo sin darse cuenta, me gustaría que les digas por qué es importante trabajar en esto y tres consejos para que lo hagan. La marca personal, como yo vengo diciendo, seamos conscientes o no, proyectamos una imagen. Entonces, si vos estás encima de una etapa en la cual estás emprendiendo o estás queriendo hacer tu negocio, es importante hacer ese famoso matriz foda, se dice, ese análisis interno y externo, análisis interno de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis características positivas, cuáles son las negativas, pero en el sentido de cuáles tengo que mejorar, qué tengo que construir, es decir, qué me falta para llegar, pero también tenés las tus habilidades. Cuál es mi producto diferencial, en qué me destaco, qué puedo hacer, qué oportunidad hay en el mercado como factor externo que es un momento en el cual yo pueda contribuir. Es decir, hacer ese análisis te ayuda a construir esa imagen porque la vas a dar automáticamente. Entonces, es mucho mejor decir, bueno, construyo mi imagen, es tu marca personal, es la que te va a acompañar a lo largo de tu carrera profesional. Siempre es importante saber que también se va evolucionando porque el camino profesional de todos evoluciona, persona crece, se va cambiando, entonces tu marca personal tiene que cambiar y adaptarse también con vos, es decir, es un camino paralelo, pero es fundamental porque es lo que te va a acompañar a lo largo de todos los negocios que hagas. No importa dónde estés trabajando, no importa a qué facultad fuiste, digo, tu marca personal es la forma en la cual vos te vas a vincular con otros, son los contactos que haces, el mensaje que le llega a otros de vos. Entonces, si vos estás queriendo posesionar un negocio, estás queriendo crecer a nivel carrera profesional en una empresa, es decir, tu marca personal es la que te va a ayudar a diferenciarte de esas otras personas. Yo lo doy en mis clases en emprendedores, justamente estrategias de la imagen, de la diplomacia, del protocolo, cómo diferenciarse, qué ventajas competitivas podemos incorporar para diferenciarnos de la competencia. Es decir, a veces si vos querés lanzar un producto o entrar en un mercado en otro país, hay que conocer las diferencias culturales, porque capaz otra persona no las conoce, entra y comete errores. Vos si las conoces, tal vez entras y ganás mejor en ese mercado porque conociste y aprendiste sobre cómo es, cómo entrar en ese mercado. Entonces, a nivel, después consejos puntuales de la marca personal, es, como digo, construir la imagen que vos querés dar, quién sos, quién querés ser, qué te representa, cuáles son tus valores y justamente en qué querés destacarte. Como primer consejo, como segundo consejo, hablamos de networking, tus recontactos. Es decir, no se llega solo, siempre hay que trabajar en equipo, conocer gente todo el tiempo y no solamente gente de tu propia burbuja. Es decir, hay que salir y extenderse, conocer gente de otras industrias, de otras áreas, porque eso te va a brindar nuevas perspectivas, qué es lo que está pasando en esta industria, en esta otra, cómo piensan estas otras personas. Es decir, te ayuda a manejar información, que de golpe son ideas que te pueden surgir a nivel de ideas de negocio, son contactos que te pueden ayudar a conectar con otras personas. Es decir, el networking, la construcción de la marca personal y después, por supuesto, la estrategia de comunicación. Es decir, cómo la gente te va a buscar o cómo llegás vos a la gente. Es decir, por qué canales de comunicación sean digitales, a nivel presencial, por ejemplo, tenés los congresos, los foros, las distintas reuniones, eventos, participar, estar activo, presentar. Es decir, hay que salir de la zona de confort, animarse a dar ese paso. A veces uno capaz es más introvertido, es un esfuerzo mucho más grande, pero te va a permitir crecer, crecer profesionalmente, porque qué diferencia es la persona que termina creciendo y escalando en el ámbito profesional de la que se queda o se estanca o que tarda mucho más. Que tal vez esta otra persona invierte tiempo, porque es tiempo, a veces también es dinero, en conocer gente nueva, en juntar a tomar un café, invitar a tomar un café, escribirlas, conectar gente a través de LinkedIn o las distintas redes sociales, escribirles qué bueno lo que estás haciendo. Es decir, conectar te ayuda y vas creando tu reputación. Es decir, justamente, tu marca. Tu marca va, digo, cuanto más va creciendo tu red de contactos, más se va extendiendo tu marca, más a través a nivel de canales de comunicación, y eso hace que también vos vayas creciendo a la par e impacte mucho más. ¿Y ahora qué pasa cuando alguien o algo de repente amenaza esta reputación? Y ahí depende mucho cómo es la amenaza o qué tipo de amenaza es, porque tal vez si hay algo que es intencional y que es ajeno a lo que vos construiste, es decir, capaz es algo que es una campaña ficticia, que te inventan algo en el cual vos no tenés nada que ver, entonces vos ahí tenés que, por supuesto, con hechos, con, o sea, mostrar, con pruebas sólidas que está totalmente alejado a la realidad. Es decir, de esta manera, estos son nuestros valores, o esto es lo que pasó, o esto es lo que está pasando, esto nos representa, es decir, contraatacar contra esa amenaza que tal vez es ficticia. Después puede pasar que, a ver, uno siempre trata de construir una marca y todo, pero uno también es humano y se puede equivocar. Y capaz, yo digo, en la nueva era de esta cuestión de las redes sociales, de la información, que hay tanta información y todo, la famosa era de lo cancelable, ¿no? Que te cancelan, que uno tiene que tener mucho cuidado tal vez con lo que decís o lo que haces, pero uno puede pasar que te equivoques porque le puede pasar a todo el mundo, desde el que está frente a cámara como el que está detrás mirando el video, digo, que decís algo o hiciste algo o algo pasó en tu marca que vos no tenías que ver y no lo llegaron a controlar y salió, es decir, pero cuando pasa eso es decir, bueno, ¿cómo nos enfrentamos al problema? Es decir, pido disculpas, hubo un error, reconocer el error, vamos a trabajar para mejorarlo, vamos, la verdad que hicimos una reflexión y ustedes tienen razón, es decir, dependiendo para cuál es el, cuando uno se sienta atacado, digo, ¿de dónde viene?